Para nosotros es una pasión realmente que disfrutamos todos los años y obviamente que las expectativas van creciendo año tras año y este año tenemos una expectativa mucho más grande porque somos subcampeones provinciales y queremos salir a defender nuestro título. Nosotros participamos, tenemos una comparsa en Apóstoles, nuestra comparsa se llama Vela Zamba, hace 5 años, 6 sería la edición de nuestro carnaval y que día a día vamos forzándonos para que salga lo mejor posible cada año. ¿Hace cuánto vienen preparando y qué eventos realizaron para que esto se lleve a cabo? Apenas terminó el carnaval del año pasado, en marzo, abril, se empezaron a diseñar los trajes, a confeccionar los espaldares y realizamos varios eventos, participamos en las cantinas de las recepciones de nuestra localidad y para juntar fondos para salir mejor. Bien, ahora no es cierto que tuvimos el segundo puesto de los carnavales provinciales, no es cierto, y tuvimos el trono de la reina, tenemos un doble compromiso, no es cierto, para poder seguir afrontando todo esto y que salga lo mejor posible, no? Y venimos trabajando, sí, en las recepciones, lo que es ventas de cruchis y, no es cierto, todo lo que es trabajo dentro para que podamos crecer, no es cierto, día a día, sí. Teniendo en cuenta el público ahí en Apóstoles, ¿cómo está? ¿Cómo vive esto de que los carnavales se hagan ahí y que ustedes tengan estas expectativas? ¿Hablan con la gente? ¿Cómo lo viven? Nosotros tratamos de tener el mayor contacto posible con la gente porque los carnavales se ven al público, entonces tratamos de ser siempre cálidos con nuestro público, las otras conversas también, y por este medio queremos invitar a todos a que disfruten de los carnavales apostoleños, que se realizarán los días 1 y 2, 8 y 9 de febrero. Sí, la gente nos acompaña muchísimo, nos apoya, no? Sin ellos, no es cierto, como decimos, el carnaval es algo familiar para nosotros y gracias a la gente, no es cierto, desde un principio se incorporaron muchísima gente y así siempre nos apoyan, no?